Buenos días, saludamos de parte del programa Dios habla. Soy Padre Benileu, misionero del Verbo Divino, pastor en la parroquia Reina de Los Ángeles en Riverside, California. Para empezar, tomamos estas palabras de la parábola del Evangelio de hoy. Dice, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagará un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llega al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los dueños de los propietarios piensan en diferentes maneras de utilizar sus propiedades para ganar la vida. Algunos rentan su propietario, otros cultivan plantación en la cual necesitan los trabajadores. En el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla acerca del reino de Dios, semejante a un propietario que piensa en cómo hacer su propiedad. El propietario pensaba hacer una gran siembra o esperar una gran cosecha. Por eso, en amanecer salir al encuentro los trabajadores para su viña. El propietario salir de la madrugada para buscar a los trabajadores, encuentro al primer grupo y poner de acuerdo con ellos el salario de día, un denario. Todos estaban de acuerdo y empezaron a trabajar. Así sucedió con otros grupos. El propietario le fue al encuentro y les mandó a trabajar con el mismo salario. El último grupo fue encontrado al atardecer y les dijo lo mismo y se fueron a trabajar. En una hora después, le llamó para darles su salario. Todos los grupos llegaron y el propietario les dio sus salarios. Los que trabajan desde la mañana reclamaron por la diferencia del horario del trabajo. Ellos tienen más tiempo del trabajo de los otros grupos. Pago con el mismo salario que quedaron, un denario por día. El propietario es Dios. Él invita a todos los hombres y mujeres a trabajar en su viña sin distinción de razas ni de color, de mujeres ni hombres, de diferentes lenguas ni tradiciones. Dios les llama cada uno y cada una en cualquier día y hora. Hermanas y hermanos, el reino de Dios no es la cuestión de comida ni bebida, sino la justicia, la paz, el amor y gozo en el espíritu. Como nos dice en la carta de San Pablo a los romanos 14 y 17, el propietario actúa con justicia a todos, con igualdad, sin dado preferencia a nadie. Todos los que han respondido sí a la invitación del Señor, trabajar en su viña, en el campo del Señor, recibirán la gracia, la bendición, la protección, la alegría, la paz, la ayuda y finalmente la salvación del Señor. Somos invitados a trabajar en la viña del Señor todos los días y en toda parte donde estemos. Aceptamos todos los que Dios nos ha dado y le agradecemos asiduamente o reclamamos a Dios por los muchos que hacemos, sin ver la recompensa. Señor, ayúdanos a construir su reino en este mundo en manera que actuemos con prudencia y justicia, hablar con sabiduría, escuchar con entendimiento y comprensión, amar con todo el corazón, gozar la vida en el Espíritu del Señor, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!